Y nos vamos a meter con otro de los temas que mencionábamos en el arranque, en la editorial, porque son parte de la agenda política de la semana. Y puntualmente vamos a hablar sobre el humor o el mal humor social y los tiempos de la paciencia argentina. Venimos hablando de esto desde que sí, desde que asumió Javier Milei, desde antes también, pero bueno, frente a encuestas que bancan y mucho al presidente, más allá del ajuste, más allá de la motosierra, más allá de la crisis, parece que hay señales de recesión, por lo menos en el humor de la ciudadanía. Vamos a hablar de todo esto con Lucas Romero, analista, consultor, y bueno, además buen amigo de la casa, que nos da esta entrevista hoy martes para Campo Minado. ¿Cómo te va, Lucas? Adri Balaguer. Buenas tardes, Adri. ¿Cómo andan ustedes? Bien, todo bien. Bueno, acá enganchados con estas últimas encuestas, hay varias y todas marcan esta tendencia en baja de la imagen positiva del presidente. También este parate de la paciencia, en todo caso, de la gente. ¿Es así? Sí, en nuestro caso, por lo menos, digamos, desde junio que estamos viendo, tanto en los indicadores de valoración de desempeño del gobierno como en la imagen del presidente, un proceso sostenido de deterioro, que cae la imagen positiva, crece la imagen negativa, baja en los niveles de aprobación, crece en los niveles de desaprobación, que son coincidentes, temporalmente hablando, con un deterioro en las expectativas. Nosotros, Adriana, hacemos cuatro preguntas sistemáticamente todos los meses, que es cómo evalúa la gente el presente en relación al pasado, es decir, cómo ve la situación económica del país en relación a un año atrás, cómo ve su situación económica personal en relación a un año atrás, y después dos preguntas que son prospectivas, cómo crees que va a estar el país de acá a un año, cómo crees que va a estar su situación económica personal de acá a un año. En la mirada retrospectiva, en cómo se ve el presente, bueno, todavía seguimos viendo, como lo vimos a lo largo de todo este ciclo, una mirada crítica, dramática del presente. La mayoría te dice que estamos peor que hace un año, y la mayoría dice que el país está peor que hace un año. Es decir, eso no ha cambiado. Lo que sí veíamos que hasta mayo, esa mirada crítica o dramática del presente venía descendiendo, se venía viendo cada vez con menos dramatismo el presente. Bueno, eso se estancó en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, no vimos mejoras en ese indicador. Y respecto a la mirada prospectiva, respecto al futuro, hasta mayo lo que veíamos era que crecía el optimismo y caía el pesimismo, pero desde junio para acá se revirtió la tendencia y vuelve a subir el pesimismo, vuelve a caer el optimismo, marcando un poquitito que la mirada de la opinión pública empezó a dudar respecto de la certeza del rumbo económico y probablemente tiene que ver con esto que mencionabas al comienzo, que es una recuperación económica que no se está verificando en los términos, en la intensidad, en la velocidad. Por lo menos en los tiempos, claro. Por lo menos en los que el gobierno esperaba, ¿no? Esperaba, sí, sí, sí. Y en este contexto, ¿vos crees que el gobierno tiene margen de dar señales para, digo, no sé si es clase media, si son los propios, si son los que votaron a otra fuerza, los que están manifestando este agotamiento? ¿Eso lo tienen más o menos esclarecido? Sí, yo te diría que acá hay, bueno, obviamente hay un clivaje, nosotros decimos político, que tiene que ver con el posicionamiento del observador, ¿no? Depende a quién votó, uno puede encontrarse con miradas muy distintas de la escena, ¿no? Obviamente las miradas más optimistas, más positivas, están entre los votantes de Milley sobre todo, de Bullrich también, y claramente los votantes de masa, los votantes de izquierda, son los más críticos. El otro cribaje o el otro, la otra variable que termina mostrando indicadores muy disimiles, y es una rareza de esta escena en términos de opinión pública, es el género. Estamos viendo una brecha muy profunda en las miradas... Ah, mirá, ¿quiénes son los que están más decepcionados? Bueno, digamos, los hombres tienden a tener una mirada más positiva, más expectante, más optimista del futuro, no es lo que ocurre entre las mujeres. Esto ya lo veníamos viendo, esto es una rareza que veníamos viendo desde la época de la campaña, ¿no? Milley recogía apoyos en los sectores jóvenes sobre todo, pero sobre todo en los sectores masculinos. Bueno, eso se ha consolidado y hoy estamos viendo que entre las mujeres la mirada no es la que se ve entre los hombres. Y entre los jóvenes, en esto... Sí, perdón. Te preguntaba, ¿y entre los jóvenes, más allá del género, cómo están con expectativas? Bueno, parte del sostenimiento de los apoyos de Milley durante los primeros 6-7 meses tuvo que ver con que Milley sostuvo los niveles de apoyos en los segmentos más jóvenes, que era su fortaleza. O sea, recordábamos, si la elección hubiera sido protagonizada solamente por los menores de 30 años, Milley hubiera ganado en primera vuelta. Digamos, esto ya viene desde la campaña y Milley... Se sostiene. Milley construyó su capital político con apoyo de la juventud. Eso se ha venido manteniendo, más o menos. Ok, ok. No es que conserva la misma forma que observábamos durante el proceso electoral, pero en todo caso no hemos visto un cambio en la composición de sus apoyos y en algún momento especulábamos que podía ocurrir, ¿no? Porque este es un gobierno que tiene, más allá de su programa económico, ideas que son muy poco compatibles con lo que uno habitualmente encuentra en la idiosincrasia de los jóvenes, ¿no? Tiende a ser, por momentos, incluso algo conservador respecto de cuestiones sociales. Es decir, imaginábamos que podía haber una migración de apoyos hacia sectores más adultos. Bueno, eso no se está viendo. Conserva esa forma que veíamos durante la campaña de apoyos más consolidados en los segmentos jóvenes y se profundiza esta tendencia también tan particular de ver entre géneros diferencias muy distintas respecto de lo que se está percibiendo tanto en la evaluación del desempeño del gobierno, en la imagen del presidente, como en las expectativas. Total. En torno a las expectativas, pero de la economía, ¿no? ¿La gente siente que puede mejorar la situación o eso, más allá del hoy, no lo están evaluando? No. Hoy estamos viendo un predominio del pesimismo por sobre el optimismo tanto en relación al futuro del país como al futuro personal. Ahora, permíteme conectarlo con la naturaleza de este proceso político, porque uno lo mira y dice, este es un típico proceso político de un gobierno que enfrenta quizás lo más desafiante en materia política que es producir un ajuste fiscal. Digamos, los gobiernos que hacen ajustes de estas características no son gobiernos muy populares. Nunca el ajuste es una acción que te produce beneficios en términos de opinión pública. Por eso uno decía, y yo lo sintetizaba un poco de esta forma, este es un gobierno que tiene que lograr ordenar la economía antes de que se le desordene la política, porque el proceso de desgaste frente a la opinión pública iba a ocurrir naturalmente. ¿Por qué? Porque este gobierno tenía que hacer un ajuste fiscal de gran magnitud. Ahora, ¿cuál fue la estrategia del gobierno para producir ese ajuste? Yo creo que hay dos aspectos centrales de esa estrategia, que son estrategias o acciones que se desarrollan en el plano más simbólico. Uno es construir la concientización de la necesidad del ajuste. Y yo creo que eso se logró en parte por el ejercicio verbal del propio presidente durante la campaña y después de la campaña, una vez asumido su mandato, pero también, vale decirlo, fue una posición bastante extendida entre todos los candidatos presidenciales. Mucho se discutió durante la campaña del año pasado la necesidad del ajuste. La gente lentamente, después de años de alta inflación, con financiamiento monetario, el déficit fiscal, entendió que el déficit fiscal producía... Había que ajustar. Ahora, Lucas, digo, frente a los hechos, ¿no? Frente a estos primeros nueve meses de gestión, donde el Congreso se ha aumentado el salario, digo, el presidente no, pero se ha aumentado el salario, donde el propio presidente le sigue reclamando a las provincias que hagan el ajuste. La gente cree, sinceramente, que el ajuste y esta bandera, ¿no?, del recorte es algo más que una bandera ideológica o una señal de voluntarismo. ¿Cree realmente que se está llevando a cabo un ajuste fuerte o que está llevándose el ajuste sobre la clase media y los que menos tienen, como siempre? Bueno, a ese punto iba, porque yo decía, digamos, la doble estrategia era un poco lograr la conciencia de que era necesario el ajuste. Eso se logró. De hecho, le preguntamos en este estudio nacional nuestro de septiembre, que lo acabamos de terminar hace poquitos días atrás, ¿cuán importante cree usted que el gobierno logre equilibrio fiscal y que no tenga déficit fiscal? Bueno, el 52% nos dijo total o bastante importante, y si sumamos a lo que nos dijeron medianamente importante, son el 60%. Solo el 31% dijo que es poco o nada importante lograr equilibrio fiscal. Es decir, punto uno logrado por el gobierno, la concientización sobre la necesidad del equilibrio fiscal... La batalla cultural conseguida, va. En ese punto, la batalla está ganada. En donde el gobierno perdió la batalla, y acá respondo a tu pregunta, es en esta idea de que el ajuste le iba a pagar la casta. El 70% de los consultados en este estudio nacional de septiembre, cuando le preguntamos si tuviera que definir sobre quién está recayendo mayormente la carga del ajuste que está llevando a cabo el gobierno, usted diría que está recayendo más sobre la gente o sobre la casta. Bueno, el 70% nos dice que está cayendo más sobre la gente. Es decir, lo que el gobierno está enfrentando es esta idea de que la opinión pública empezó a darse cuenta que el ajuste está recayendo sobre sus bolsillos, sobre sus posibilidades de desarrollo económico. Y es acá, y acá conecto con la acción del gobierno, en donde el gobierno tiene que ser muy inteligente, y la verdad es que es muy poco inteligente plantear el ajuste fiscal como algo celebratorio. Esto es un error que viene cometiendo el presidente, que señala casi con goce que está ejecutando el ajuste más grande de la humanidad, de la historia, del planeta, cuando en realidad uno tiene que ser sensible de que está produciendo un dolor a la opinión pública, porque es inexplicable que el ajuste pudiera recaer sobre la casta, porque la magnitud del ajuste de ninguna manera podía cubrirse con el ajuste que uno podría ejecutar sobre la casta. Entonces, creo que acá hay un error de sensibilidad del gobierno, de no entender que los ajustes no se celebran, sino que se tienen que justificar con empatía. Y acá me parece que hay que poner el foco en ese paso, ese gran paso del falso, para mí fue el error político más grosero que cometió este gobierno, que fue esa idea de celebrar un asado para festejar... No, no, los 87 héroes. No, no. En los términos del gobierno, el equilibrio fiscal, en los términos que le interpretó la opinión pública, el veto a un posible aumento a los jubilados. Por eso digo, me parece que en el plano de lo estratégico, el gobierno tiene mucho por mejorar, comprendiendo este dato de contexto de la opinión pública, de que la gente tiene muy en claro que este ajuste lo está soportando en sus bolsillos, lo está soportando la gente, y lo que el gobierno tiene que producir es rápidamente una recuperación que traiga alivio a ese ajuste que efectivamente ejecutó. Así que me parece que el desafío político está ahí, y los indicadores de opinión pública sí lo indican. Lucas, como siempre clarísimo, muchísimas gracias por la charla, por estos minutos, y seguimos en contacto. Que tengas un muy buen martes. Gracias, Adri, un placer. Un abrazo grande. Un beso. Lucas Romero, analista, político, consultor, con todos los números y el análisis de lo que justamente está pensando la gente, estamos pensando los argentinos en este momento.